Gracias a los hermanos por sitarme esta noche aquí con ustedes. Estamos aquí apoyándolo, estamos en el video release party de él. Señores, ese video está activo, está como hoy. De verdad que sí, gracias de corazón. Estamos aquí por ti y que lo sepa el mundo, ya tú sabes. ¡Activo todo el mundo que se une en el sistema! ¡Vamos a la patria para cada el pato! ¡Que te lo se mete, estoy calentón! ¡Mami chula, que te lo se mete, estoy calentón! ¡Mami chula, que te lo se mete, estoy calentón! ¡Mami chula, cuando no ve que el club es sencillo, va a negar si lo dice con madero! ¡Porque estamos con las chulas, por sí! ¡Amico de 30% lo pegue, esto es antiva! ¡Cuándo sólo vengas siendo que pase, 2000% está como que se le doy? ¡Vamos a ver si lo se mete, painfula, también está ya tremendo! ¡Ya hay que simplemente lo que落 seguro! ¡Si, si! Bueno, pero no puede, pero no puede... No,wohl, soy listo, estoy aquí, actress, bo també Simon. ¡Gracias!